Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. En la guerra hay que ser sutil, discreto y silencioso, e intentar aparecer en los lugares críticos para atacar al adversario. Se debe aprovechar cualquier momento de debilidad del enemigo, como una oportunidad para atacar. En una batalla solo será capaz de vencer aquel que tenga una aptitud favorable al cambio y pueda adaptarse al enemigo, ya que en un conflicto no hay circunstancias fijas y permanentes. Bienvenidos cracks, gracias por recibir el llamado de una nueva misión. El día de hoy tengo una misión bastante simple, es enseñarte la clase de un arma de fuego muy odiada en el campo de batalla. Odiada no porque sea un arma con malas capacidades, odiada porque es un arma que elimina demasiado rápido. Hablo de la escopeta Stryker, también conocida como Stryker 12. Se trata de una escopeta fácilmente reconocible, por su singular diseño. El principal elemento característico de la Stryker es su enorme cargador cilíndrico, con capacidades para almacenar 12 cartuchos del calibre 12, lo que le permite tener un amplio y rápido volumen de fuego, facilitando su uso. Y en FODMobile tiene casi las mismas características que en la vida real. Se puede ampliar más su cargador, aunque al hacerlo también representa el principal inconveniente de esta escopeta, ya que su tiempo de recarga será demasiado lenta, y eso podría ser una desventaja, pero eso no impide el poder tan devastador que tiene. Veamos cracks. Como siempre, hay que esperar unos minutos a que la caja de armas aterrice, para probar la configuración del arma. Bueno, ya estamos en un lugar donde la caja aterrizó, y muchos enemigos están tratando de acercarse, para retirar armas, así que tengo que estar alerta. En los combates a distancias cortas, esta escopeta puede ser bastante efectiva, pero al no tener un cañón largo su alcance de daño será muy poco, ya que a 12 metros de distancia, sus disparos tendrán mucha dispersión. Es un equipo completo. Querían aprovechar el despiste. Lastimosamente yo estaba atento al peligro. Todos se centraron en matarme a mí, ignorando la presencia de mis compañeros. Pude alejarme un poco para curarme. Fueron eliminados por mis compañeros. Aquí viene alguien. ¡Maldición! ¿Pero qué rayos? Este tipo está muy lagueado. Vaya suerte que tiene, porque sí va a poder explotarlo con esa aeromoto. La zona estaba muy cerca, y tuvimos que avanzar muy rápido. Los jugadores que buscan matar con aeromoto, nunca faltan en las partidas. Son muy castrosos, pero esta vez conté con mucha suerte, ya que ninguno de ellos logró derribarme. Seguí avanzando, ya que la idea era probar y darle uso al máximo a la escopeta striker. Apenas he hecho una kill con esta arma, así que hay que buscar más enemigos. Aquí tengo dos enemigos. Ahora sí podré usar mi arma. Pude conseguir un cañón largo, y podemos ver la diferencia. Sus disparos son mucho más precisos, tiene un poco más de alcance, y menos dispersión de perdigones. En la montaña puedo escuchar disparos. Sí, puedo ver a alguien. Me acerco con mucho cuidado. Se está quejando este enemigo. Disculpa crack, para la próxima te preguntaré con qué arma quieres que te mate. Ya nada, ya, ya me mataste ya. Se acerca a alguien más. Por aquí está. Llevo conmigo la escopeta striker, así que rushearé sin miedo. Es increíble. Si prestaste atención, a ese enemigo lo maté con dos disparos. El otro intenta escapar, pero no le será posible. Cracks, a continuación te dejaré la clase si quieres probarla. Para hacer enojar a tus enemigos, esta arma te vendrá muy bien. Antes de copiar la clase, quédate a ver cómo revienta, ya que con o sin la configuración es demasiado poderosa. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no Qué asco de campero loco yo qué clase de carros